Vamos a ver un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora, un pequeño resumen. Estos días hemos visto principalmente dos comportamientos. Hemos visto el comportamiento de la trampa. Y hemos visto el comportamiento de las zonas. Bien, son dos patrones que se repiten muchísimo. Los dos parten de un pivot, es decir, de marcar niveles en estos niveles que son bien visibles, bastante sencillos de trazar, de forma que son fácilmente replicables por cualquier persona. Bien, la forma que hemos visto de entrar en las trampas es muy simple. Ahora vamos a ver los gatillos. Entonces, la única diferencia que hay entre una trampa y una zona es que en la trampa solamente tenemos en cuenta este nivel, el nivel del pivot, y en la zona vamos a tener en cuenta el nivel del pivot y el primer cuerpo. Es decir, hasta que nos encontremos con el cuerpo de la vela. Todo esto sería la zona. Esto sería la trampa, el nivel y esto sería la zona. Luego, hemos visto varios gatillos. El gatillo de color a favor. Cuando, por ejemplo, en esta trampa de aquí, este sería el gatillo. ¿Qué significa el gatillo? Que una vez cierra esta vela, tenemos una entrada. Es decir, que tenemos una orden pendiente o tenemos una orden a mercado. Una orden pendiente, ya hemos visto que es una orden limit o una orden stop. Y orden a mercado es entrar en el mismo momento. El gatillo es muy simple, es muy simple. Y es lo que persigo con esto, que veáis como de forma simple se puede operar. No hace falta trazar medias móviles, complejas, indicadores, llenar el gráfico de indicadores. No, 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 nos vamos a olvidar de todo eso. Y lo que vamos a hacer es simplificarlo todo al máximo posible. ¿Por qué? Lo ideal es comparar un gráfico complejo, ¿vale? Un gráfico lleno de líneas, líneas, indicadores, con un gráfico que sea totalmente simple. Una línea. Y ver cuál gana. Y cuando nos demos cuenta que no por mucho complicar un gráfico vamos a obtener mejores resultados. Lo más obvio, lo más eficiente, lo menos estresante es pasarse a lo simple. Bien, por eso nuestros gatillos son simples, nuestros patrones de entrada son simples. No necesitamos un indicador, solo necesitamos un gráfico y nuestros ojos. Ya está. Y en general, este gatillo lo podéis utilizar siempre que tengáis una línea. ¿Os disteis cuenta? Se puede mezclar. Yo no tengo por qué esperar una trampa aquí. Yo puedo tener este nivel aquí y yo puedo trazarlo y puedo backtestear un modelo que sea un color. Aquí tengo un gatillo bajista. Puedo backtestearlo. Bien. En la zona, el segundo gatillo que hemos visto, una vez que tenemos una zona, es el gatillo de toque y cierre. Ahora, suponiendo que estemos buscando una operación en venta, ¿cómo sería un gatillo de toque y cierre? Bien, supongamos que el precio viene por aquí. Lo primero que le vamos a exigir es que nos toque el nivel de arriba. Que lo toque. Me da igual dónde cierra. Si cierra aquí, si cierra aquí o si cierra aquí. Me da igual. Mientras el high de la vela, el alto de la vela, esté por encima de este nivel, ya está. Ha tocado este nivel. Eso es el primer requisito, el toque. Segundo, cierre. Que cierre por debajo de este nivel. ¿Vale? Tenemos dos niveles, el N1 y el N2. Tiene que tocar N1 y cerrar por debajo de N2. Toque y cierra. Por ejemplo. Esto sería un gatillo. Porque esta vela número 1 toca este nivel y esta vela número 2 cierra por debajo del nivel N2. Es un gatillo que también es muy simple. La diferencia es que en este caso tenemos que tener en cuenta dos niveles, porque una zona se crea con dos niveles. Y eso es de lo más complejo que vamos a ver. De ahí se pueden sacar millones de eventos de backtest. Podéis analizar miles de modelos. Y podéis obtener modelos rentables con lo que hemos visto en los dos últimos días. Simplemente hay que buscarlo. Es que ese es el punto. El punto es que hay tantísimo caos en el mercado, tantísimas posibilidades, tantísimas opciones, que es una trampa el hecho de estar buscando y buscando y buscando. No, no. No hay que buscar. Hay que encontrar un patrón, el que sea. Da igual el que sea. Y backtestearlo. Y al backtestearlo, al final, daréis con algo. Daréis con algo que sea rentable. Por ejemplo, nosotros en el entrenamiento Iceberg ya os facilitamos muchos comportamientos que están backtesteados y estudiados por nosotros. Eso lo que va a hacer simplemente es que os va a ahorrar tiempo. Pero eso no significa que no lo podéis hacer por vuestra cuenta. Nosotros lo hicimos por nuestra cuenta. Nadie nos ayudó. Vale, vamos a ver otro gatillo. Voy a verlo con un ejemplo. Vamos a buscar este gráfico. Es comúnmente conocida como vela martillo. Todos la conocemos, ¿verdad? Este tipo de vela, este tipo de patrón. El tema es que nosotros lo vamos a parametrizar. Y vamos a utilizar la regla del tercio. Para empezar, luego esta regla del tercio se puede extrapolar a la regla del cuarto. A la regla de los quintos. Y cada uno. Cada uno de estos parámetros, cada una de estas velas, tiene su backtest, tiene sus propios resultados. Entonces, cuando tenemos la vela, la vela la vamos a dividir, en este caso vamos a analizar la regla de los tercios y vamos a dividirla en tres. Bien, ¿qué le vamos a exigir a esta vela para ser operada? Para ser utilizada como gatillo. Es muy simple. Que el open y el close estén por encima o por igual del tercio. En este caso, si estamos buscando compras, estaríamos exigiéndole aquí, que el open y close estén por aquí. Puede ser este patrón o puede ser este patrón o puede ser este patrón o cualquiera que esté entre medias. Bien, esto no quiere decir que cuando operamos este patrón en compras siempre vayamos a ganar. Solamente es un punto de partida, un punto de análisis. De hecho, lo recomendable, lo que yo siempre recomiendo a los chicos del entrenamiento, es que cuando tengan este patrón lo analicen en los dos sentidos. Es decir, qué ocurre cuando se compra y qué ocurre cuando se vende. Bien. Y os animo a que hagáis un pequeño backtest de 50 eventos y me lo mandéis. Y los resultados os van a impresionar. Bien. La regla de los cuartos y de los quintos, como podéis imaginar, es bastante simple. Simplemente, dividir la vela, en este caso en cuatro, y le vamos a exigir que el open y el close estén por aquí. Por ejemplo, así o así, como sea. ¿Vale? Cuanto mayor es este número, el cuarto, el quinto, el sexto, más exigente vamos a ser con la vela, hasta que el límite sería esta vela. Esta sería la vela más extrema. Que el open sea igual que el close, la apertura y el cierre sean iguales y estén en el extremo. ¿Vale? Este gatillo es sustituible por todos los que hemos visto. Fijaros que un gatillo no va asociado a un comportamiento. En este caso hemos visto las trampas y las hemos asociado con el color a favor. Las zonas las hemos visto con el gatillo de toque y cierre. Pero son intercambiables entre sí. Son intercambiables y son analizables. Se pueden analizar. Ahora metemos un tercer tipo, que es el tipo martillo. y este tipo martillo lo podemos poner en dos en el backtest de zonas o en backtest de trampas. ¿Veis cómo se va abriendo el abanico? Cuando queréis tener un backtest de 500 eventos con un gatillo G1 y ahora se mete un gatillo G2, pues es otro backtest diferente. No tiene nada que ver. Nos puede dar un resultado totalmente diferente. A lo que es así puede ser así o puede ser así. Y eso es lo impresionante de todo esto. De hecho, lo que suele pasar es que una vez que habéis hecho bueno, voy a decir cuatro backtest de 500 eventos ya os volvéis muy críticos con con aceptar cosas, suponer cosas sin haberlas comprobado. Y eso os otorga como una mentalidad diferente. Simplemente sois más críticos. Y sobre todo con vosotros mismos porque yo puedo ponerme aquí a a trazar niveles. Voy a trazar este nivel, este nivel, este nivel y este nivel. Si yo aleatoriamente me vengo aquí a ver este gráfico, ¿vale? Yo aquí mis ojos me pueden llevar a engaño. Fijaros cómo apoya en este nivel y dispara. Fijaros cómo apoya en este nivel y dispara. Entonces, yo me puedo pensar que cuando yo trazo este nivel, lo que estoy haciendo es aprovecharme de este nivel. Pero a lo mejor no lo estoy haciendo de una manera de la manera que yo creo y lo estoy haciendo de otra forma. Si a lo mejor estamos explotando una anomalía del 52%, no del 80% como yo me puedo pensar. Y aquí en este nivel se repite. Fijaros. Apoyo, tiro, apoyo y tiro. En este nivel reboto. Fijaros que siempre hay una explicación. Siempre que tracéis un nivel, siempre va a haber un modelo, un sistema que dé una explicación de qué es lo que ha hecho el precio ahí. Siempre va a haberlo. Fijaros esta vela martillo aquí. Qué bien ha funcionado, ¿verdad? Cómo después de esta vela martillo cae el precio. Si esto lo estamos viendo en H4 y bajamos M15, aquí fijaros la superoperación que tenemos. No, no, no. Calma. Eso no es así. Pudiera ser así o pudiera no ser así. Esa es la mentalidad que quiero que tengáis. La vista es engañosa y eso es lo que digo que vais a empezar a no confiar tanto en vuestra vista y confiar en los números cuando os hayáis dado algún chocazo contra la pared. Cuando hayáis supuesto por ejemplo el funcionamiento de este tipo de velas y a pesar de vuestra suposición y vuestra creencia lo hayáis comprobado y hayáis visto que vuestra creencia era falsa. La creencia es falsa. Y eso es un avance brutal. Simplemente porque os prepara para lo siguiente. Bien, vamos a ver otro gatillo que es bastante interesante que es el mismo que hemos visto antes. Podemos aplicar la regla del tercio, del cuarto, del quinto, siempre a partir del tercio. Nunca vamos a aplicar un medio. Es decir, nunca vamos a considerar esta vela ¿vale? Nunca. Siempre un tercio. Como mínimo un tercio. Vale. Le vamos a exigir que sea este patrón el que acabamos de ver más una vela interna. ¿Qué quiere decir? Que si trazamos el alto y el bajo de esta vela, la siguiente vela tiene que estar contenida adentro. Por ejemplo, así. Bien. Esto como tal lo podemos considerar otro gatillo. Recordáis que en el backtest de zonas hemos visto que el gatillo es toque más cierre. y aquí no estamos hablando de una vela. Puede ser una vela, pueden ser dos, pueden ser tres o pueden ser cuatro. De hecho, le dábamos hasta cinco máximo. O sea, un patrón no es una vela. Es algo repetitivo. Y algo repetitivo puede formarse con velas, con líneas, con momentos de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos el patrón. ¿Verdad? Una trampa, una vela, dispara. Y con lo que quiero que os quedéis es que, fijaros, si un modelo tiene un comportamiento, un gatillo, un gatillo, una orden, acordáis, pendientes o mercado. Y esto puede ser una limit del 50% del movimiento, una orden stop, o sea, podemos tener muchísimos tipos. Gatillo, ya hemos visto cuatro. comportamientos, hemos visto dos. Órdenes, vamos a quedarnos por simplificarlo con dos. Entrar a mercado y una limit. Que son las que nos diste. Bien. Ya solo con esto, si veis todas las combinatorias que tiene esto, sería dos por cuatro, ocho, por dos, dieciséis. Aquí tenéis dieciséis modelos diferentes que va a testear. Es decir, trampa con gatillo de color a favor con orden limit. Trampa con gatillo de color a favor con orden a mercado. ¿Veis cómo se mezcla? Es decir, es lo que decía antes, no hace falta conocer 20 comportamientos, 40 gatillos y 20 órdenes. No. No es necesario. Cuando hayamos analizado un modelo simple y le podamos, y hayamos obtenido una rentabilidad, hayamos obtenido un buen backtest, algo que nos dé un modelo rentable, el que sea, porque yo sé que muchos de vosotros estáis peleando por tener un modelo rentable, un modelo rentable, y tener un modelo rentable es tremendamente sencillo. O sea, nosotros en el entrenamiento iceberg no evaluamos, o sea, no luchamos por tener un modelo rentable. Luchamos por obtener el modelo que más se adapte a nosotros. Evidentemente, siempre va a ser rentable, claro. Todavía no se ha dado el caso de que alguien necesite un modelo no rentable, pero bueno, tiempo al tiempo. Que de hecho, ahora voy a enseñaros un backtest que tengo de un comportamiento para cuatro tipos diferentes de TPs y dan cuatro resultados diferentes. Entonces, vamos a analizar qué implica cada elección. Porque podemos pensar, bueno, cojo el que más nos dé. Bueno, ya, ojo, igual no es tan simple, igual no quiero ganar tanto por algún motivo. Quiero ver. Bien, luego, además de todo esto, hemos visto cómo sacar beneficio y hemos visto dos maneras. En el backtest que hicimos de trampas, el del día 3, ¿cuándo sacábamos beneficio? Cuando teníamos un comportamiento, en este caso trampa, en contra, siempre que fuera mayor o igual de dos R's. Es decir, que algunas veces sacamos en tres R's, otras en ocho R's, otras en diecinueve R's, otras en dos con un R. Bien, pero siempre que fuera mayor de dos R's. Bien, esta forma de sacar TP se puede aplicar al backtest de las zonas. Todo es intercambiable. Todo es intercambiable. Comportamientos dos, gatillos dos, no, gatillos cuatro, disculpad. orden hemos visto dos y beneficios hemos visto dos. ¿Cuál es el otro tipo de sacar beneficios que hemos visto? Bien, el eneavo obstáculo en TF más M. Por ejemplo, el primer obstáculo en una temporada, en TF más dos, en la segunda temporalidad superior. Los que hayáis entrado nuevos hoy, veros el el video anterior, que es el número cuatro, para ver cómo hemos sacado beneficios utilizando la estrategia de los obstáculos. Y esto de nuevo nos da un mar de posibilidades. Podemos ver el primer obstáculo en la temporalidad actual, el primer obstáculo en la temporalidad siguiente, el primer obstáculo en dos temporalidades más allá, el segundo, el tercero. Bien. Y todo esto son factores diferentes. Todos son factores diferentes. De hecho, yo estoy seguro de que muchos de vosotros no lo sabéis, pero ya tenéis modelos rentables. Lo que pasa es que no sois conscientes del hecho de que son rentables porque no los habéis analizado y os habéis conformado con aceptar que después de cuatro cero o cinco o seis pérdidas, todo esto plus, pérdidas, el modelo no es rentable. Y es que las pérdidas es parte de la ganancia. Cuando aceptas eso, cuando las pérdidas te dejan de molestar, simplemente estás a otro nivel. Porque entiendes la matemática que hay detrás. Entiendes que si vas buscando un TP de 10 R pues te vas a comer muchas pérdidas, pero cuando llega el TP te compensa toda la pérdida anterior y además te da un plus que es esto. Y por esto luchamos. Por ese plus. Vale. Si vamos a meter un nuevo tipo de forma de sacar beneficios y estoy metiendo bastante material porque yo no sé cómo sois vosotros. Es decir, a lo mejor a uno le gusta sacar en cuatro R's, otro le gusta sacar en el primer obstáculo, otro le gusta sacar en un comportamiento en contra. Entonces, yo os voy a dar un abanico. No penséis, no os obsesionéis con determinar qué es mejor y qué es mejor, Alberti. No, no es eso. No es eso. Como bien he dicho antes, nosotros no peleamos por buscar un modelo rentable. O sea, nuestro objetivo es conocer de verdad matemática y científicamente lo que estamos haciendo. Cuando tu objetivo es buscar un modelo rentable, vas a la desesperada. No, nuestro objetivo es conocer científicamente lo que hay detrás. Y cuando tu objetivo es ese, que es un objetivo grande, el tener un modelo rentable es como un efecto secundario. ¿Cómo no vas a tener un modelo rentable? Claro que tienes rentable y no rentables y los desechas y sabes qué cosas no operas, qué cosas sí quieres operar y qué cosas tienes guardadas en la caja de herramientas para operarlas en un futuro. Nunca se sabe. Vale, es muy sencillo. El eneavo obstáculo, el enésimo obstáculo, en una TF la que sea y esto lo tenéis en el vídeo 4 con la restricción de que siempre sea mayor o igual que 3, 5 o 7 R. Bien, ¿qué significa esto? Por ejemplo, vamos a imaginarnos que por lo que sea yo entro aquí en esta operación en venta. El motivo de vender aquí es irrelevante. Lo que voy a analizar es la forma de sacar el T. Bien, vamos a imaginarnos que yo estoy buscando el primer obstáculo de Tf más 0 que sería la propia temporalidad, en este caso H4. ¿Vale? El primer obstáculo siempre que la operación me dé más de 3 R. Entonces, yo vengo aquí y busco el primer obstáculo. ¿Cuál es el primer obstáculo? Aquí lo tengo. El obstáculo es binario, o sea, no tiene cabida de interpretación. No es que aquí no hay un cambio de color. No, 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 no. Si es un pivot, todo esto son pivots, pivots, es fácil identificarlo, ¿verdad? Si es un pivot, es un obstáculo. Por ahora, el concepto obstáculo lo vamos a limitar al pivot. Más adelante podemos avanzar en este parámetro y podemos complicarlo un poco más. Pero recordad, lo complicamos cuando ya hemos analizado lo simple. Porque si no, al final tenemos un caos mental brutal y eso no puede ser. Porque eso deriva en estrés y en ineficiencia. Y no queremos ser ineficientes, queremos coger algo simple y operarlo y obtener rentabilidad. Y cuando tengamos eso, lo complicamos. Y tal vez obtengamos un modelo mejor o tal vez no. Pero ya partimos de la base de que estamos funcionando. Bien, aquí tendríamos que ver dónde está nuestra entrada. Por ejemplo, ya os acostumbráis a mi esquema de entrada, stop loss, TP, ¿verdad? Por lo que sé, aquí hemos entrado, aquí está nuestra pérdida máxima que es menos un R y aquí está nuestro TP. Bien, el precio puede hacer lo que quiera, si toca este nivel, aquí cerramos, si no, tira. Vamos a imaginarnos, por ejemplo, que nuestra entrada está aquí y nuestro stop loss está aquí. Bien, si estamos buscando el primer obstáculo que esté en TF más 0 mayor o igual de 3R, lo que vamos a hacer es primero calcular cuánto es 3R. Esto es un R, pues vamos a calcular 2R, 1R, 2R, 3R. Este sería 1R, este sería 2R y este sería 3R. Entonces, a partir de 3R, a partir de este punto, vamos a buscar el primer obstáculo que haya. ¿Cuál sería el primer obstáculo mayor o igual que nos dé un beneficio, un ratio beneficio, un ratio de beneficio pérdida mayor o igual que 3R? Aquí lo tenemos, este pivot. Este es nuestro TP, este obstáculo. En este caso, ¿qué número de obstáculo sería? Este es el 1, este es el 2, este es el 3, este es el cuarto y este es el quinto. En este caso, buscar el primer obstáculo en la propia temporalidad que sea, que nos den más de 3R, sería buscar el quinto obstáculo. Muy simple, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir con eso? Que nuestros TPs van a ser, en este caso, un poquito más de 3, 3 con, vamos a poner 3 y medio, otras serán 4, vamos a imaginar que el TP, que 3Rs fueran aquí, en lugar de aquí, que 3Rs fueran aquí. Entonces, tendríamos que ir a buscar el obstáculo más atrás en el gráfico. Simplemente le damos para atrás y cuando encontremos precio, bajamos y buscamos el primer pivot. Que no hay precio porque no existe data, por lo que sea, eso es un problema que necesita una solución. ¿Cuál es la solución más simple? En ese caso, el TP fijo a 3Rs. ¿Veis qué fácil es crear un modelo? Lo que estamos haciendo es crear una hipótesis, porque todavía no la hemos backtesteado. pero las hipótesis las creamos partiendo de una base, de una forma de entrar en comportamientos, de una forma de operar gatillos, de una forma de poner las órdenes, etc, etc, de una forma de obtener los beneficios, los TPs. Fijaros que con 2, 2, 4 y 3, y aquí tenéis años de trabajo. Literal. ¿Vale? Entonces, ya tenéis 3 formas de sacar beneficio. Disculpadme un minuto. Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, vamos a seguir hasta aquí todo claro. Vale. Ahora vamos a ver, vamos a analizar un backtest. La plantilla que tenéis para descargar es esta, que es una plantilla bastante simple, que tiene lo básico, poner una entrada, una salida y te calcula el ratio y te da el progreso de la cuenta. Este es el progreso de la cuenta. Y el progreso de la cuenta, los beneficios, es lo que grafica. Este es un backtest de 500 eventos. Bien. Os voy a enseñar la plantilla que utilizamos en el entrenamiento iceberg, que es una plantilla un poco más compleja, que permite hacer 4 estrategias. ¿Vale? Entonces, la plantilla que utilizamos, veis que aquí tenemos para 4 estrategias, con sus 4 ratios, con sus 4 beneficios. Y nos grafica los 4 backtests. Bien, lo que quiero enseñaros de este backtest, que es algo que podéis hacer con otra plantilla perfectamente, pero bueno, por comodidad lo enseño con esta. Es como un mismo modelo podemos analizarlo para diferentes tomas de beneficio. ¿Vale? Tenemos 4 modelos y hemos ido a buscar 4 R's, 8 R's, 12 R's y 20 R's. Es el de 4, el 1, el 2, que es el azul, es el de 8, el 3, que es el amarillo, es el de 12 y el 4, que es el rojo, es el de 20. Bien, fijaos que cuando yo hablo de que no tenemos un modelo rentable me refiero a este tipo de cosas. Yo he analizado un modelo, ¿vale? Lo que he hecho es anotar, ya que voy al gráfico y anoto el stop loss y anoto, aquí no he copiado los parámetros, pero bueno, lo tengo en otro sitio, pero ya que anoto los parámetros, la fecha, la hora, etc, etc, o lo que sea, pues ya que estoy ahí, pues puedo aprovechar y no solamente ceñirme a un único TP. Yo voy a anotar 4TPs, voy a ver qué pasa si voy a buscar 4, si voy a buscar 8, si voy a buscar 12, si voy a buscar 16 o si voy a buscar 4R, si voy a buscar el primer obstáculo de la temporalidad superior o lo que sea. Bien, y luego esto me permite compararlos, que esto es una mera facilidad, con la plantilla que tenéis podéis compararlos igualmente. Bien, entonces, el tema es el siguiente, yo en un inicio puedo tener la suposición de que operar y buscar mayor beneficio me va a dar más rentabilidad y fijaros, por ejemplo, un simple análisis. Hasta este punto, en este punto, los 4 modelos eran exactamente iguales y este es un backtest de 1000 eventos. Aquí tenéis, 992 eventos. o sea, que en el punto a ver, a ver, este es el punto, punto 211, es decir, después de 200 eventos, me da lo mismo ir a buscar 20 R's que ir a buscar 4 R's. Esa información es valiosa, ¿verdad? ¿Por qué es valiosa? ¿Para decírselo al compañero? No, para decírselo a ti mismo, para cuando después de 200 eventos te des cuenta de que has ganado lo mismo yendo por 4 que yendo por 20, no te desesperes. Simplemente sabes que esto pasa y por lo tanto lo único que puedes hacer es dejar que pase el tiempo. Y cuando dejas que pase el tiempo, que este es el mayor enemigo que tenemos, el tiempo, la impaciencia, pues en este caso, después de 1000 eventos, aquí ya ha habido una separación. El backtest, si vamos a buscar 4 R's, ganamos un 300% de beneficio, aquí un 350% cuando vamos a buscar 8 R's y en este caso 12 y 20 R's nos están dando casi lo mismo. Vamos a poner 500% por redondear aquí. Y aquí ocurre lo mismo. Podríamos suponer que da lo mismo ir a buscar 12 R's que 20 R's. A lo mejor no. y si le damos en lugar de 1000 le damos 2000 o 5000. A lo mejor en ese caso con estos ocurre lo mismo que con estos, se separan. Bien. Y eso es un... algo que se vea a simple vista. Pero cuando tienes los datos no especulas, no tienes fe, no tienes hipótesis, ya tienes hechos. Es un hecho que irá por 12 o por 20 R's. Es prácticamente lo mismo en este backtest, ¿verdad? No hace falta hacer un algoritmo visualmente se ve. Bien. Otra cosa que vamos a ver hoy es... Fijaros. Cuando vamos a buscar 4 R's aquí tenemos esta es la de 4 R's tenemos un 70% de pérdidas un 25% de ganancias y un 6% de operaciones en cero riesgo. Porque este es un modelo que utiliza break-even. Los que no sabéis qué es el break-even los pliego. Es bastante sencillo. Vamos a imaginar que tenemos este esquema una operación alcista y el precio empieza a jugar y empieza a tirar. Cuando el precio llega a determinado nivel el que sea nivel N puede estar aquí puede estar aquí puede estar aquí puede estar aquí el que sea. Eso es algo que también podemos backpestear. ¿Cuál es el nivel más óptimo? Cuando llega a este nivel N entonces movemos el stop-loss al punto de entrada y esto es nuestro nuevo stop-loss de manera que si el precio regresa nos salva la operación aquí. Esa es la idea que hay detrás del break-even aunque también puede ocurrir que no nos salve la operación. También puede ocurrir que el precio aquí baje y nos saque la operación y que luego dispare ATP antes de haber tocado el otro stop-loss que en el que ya no estamos. Entonces el break-even es un arma de doble filo. Nos protege y no nos protege. ¿Es mejor ponerlo o no es mejor ponerlo? Bueno, eso es algo que se puede backpestear. Y por eso que hay operaciones con break-even. De hecho aquí en este último modelo el 25% de las operaciones son break-even. Mirad cómo se invierte aquí. En el primer modelo es 25% de TPs y 6% de cero riesgos. Cero riesgo es lo que yo llamo break-even. Y aquí es justo al contrario, casi. 25% de cero riesgos y 6% de TPs. Bien. Entonces, lo que quiero que veáis es cómo a medida que vamos buscando un objetivo mayor, 4, 8, 12 y 20, las probabilidades de TP van disminuyendo. Es decir, tenemos un 24% de TPs, aquí un 13, aquí un 9,7 y aquí un 5,8. La pregunta es, estoy seguro de que muchos de vosotros si os pregunto qué modelo elegís para operar, vais a elegir alguno de estos dos, el de 12 o 20 R's. Y yo os pregunto ahora, vale, pero ¿estáis dispuestos a aceptar que solamente un 6% de las operaciones van a ser ganancias? Y me diréis, sí. Y yo digo, ya, claro. O sea, me estáis diciendo que aceptaríais que un 6% de las operaciones sean TPs. es decir, que aproximadamente una de cada 17 operaciones sea un TP. Es decir, que estáis dispuestos a aceptar 17 operaciones perdedoras para un TP. Y que esto no tiene por qué distribuirse así, ojo. O sea, que no por tener 17 pérdidas vais a tener luego un TP, ¿no? No. A lo mejor tenéis 40 pérdidas y luego 3 TPs. ¿Aceptáis esto? Vale. Eso es una de las cosas que nos da el analizar los datos que hemos tomado. El primer paso es tomarlos. Y aquí ya hay, mira, cómo tomarlos, los objetivos, el TP, los batillos, etc, etc, toda la logística, el kit operador o la herramienta que utilicéis, lo que sea. Pero luego hay que analizarlo. Y analizarlo no es simple. No es simple porque no aceptamos lo que vemos. Porque yo acepto esta rentabilidad de 500%, pero no acepto este 6% de TPs. Y lo más peligroso es que yo no sé que no lo acepto. Yo no soy consciente de que no lo acepto hasta que empiezo a operar y empieza esta racha. Esta racha. De hecho, vamos a ver esta racha negativa cuánto es. Esta racha negativa es de 47 operaciones perdedoras seguidas. 47. Si estáis operando con un 0,25%, 47 pérdidas aproximadamente más 11,5. No sé, lo estoy haciendo a otro. Un 11,5% de la cuenta. Lo vais a perder. Y a base de 0,25, 0,25. ¿Vale? Entonces, estas pérdidas, estas caídas, esto es lo que os define como traders. No esto. Ganar es muy sencillo. Perder es lo difícil. Y eso es lo que va cuando el mercado os testea vosotros. Aquí es donde vais a tener que dar el do de pecho. Y entonces, ¿cuál es el punto? Que es muchísimo más sencillo dar el do de pecho cuando tenéis estos datos a la vista. Es decir, que cuando estéis a punto de tirar la toalla, cuando os vengan los demonios, abrís este gráfico, este backtest que habéis hecho de mil eventos y evaluáis, decís, bueno, es que yo en real he tenido 13 stoplos seguidos. Ya bueno, pero es que, mira, en este, mira esta racha. Si estos son 47, pues, apuesto a que estos serán cerca de 100. A 100 eventos de caída. 40, 30. Entonces, cuando yo tengo estos datos en mente y he aceptado, he aceptado estas estadísticas y el resultado final, es mucho más fácil que yo me mantenga firme, constante y que continúe operando un modelo. Simplemente porque tengo información. Luego, otra cosa que quiero que veáis que es interesante aquí es la siguiente. Fijaros como hay operaciones que llegan, esta llega a 4 R's, pero, cuando vamos a buscar 8 R's, es un break even, cuando vamos a buscar 12 también y cuando vamos a buscar 20 también. ¿Por qué ocurre esto? Cuando tenemos una entrada, un stop loss. Y, por ejemplo, aquí tenemos el TP de 4 R's, no lo estoy haciendo a escala, pero da igual. El de 8, el de 12 y el de 20. ¿Qué va a pasar eventualmente? Que el precio va a hacer así. Entonces, ¿qué pasa? Que el de 4 lo cogemos, pero el de 8, el de 12 y el de 20 no. Y esto lo vemos aquí. ¿Verdad? El de 4 se coge y los otros 3 no. ¿Qué va a pasar en otros casos? Que el precio va a empezar a tirar y va a llegar al de 8, hasta el de 8 y luego va a llegar hasta aquí abajo. Es decir, que el de 4 sí lo cogemos, el de 8 también lo cogemos, pero el de 12 y el de 20 no. Que es lo que ocurre en estos dos casos. También va a ocurrir que va a llegar a los 4. Hasta el de 20. Es decir, que el precio va a hacer así y va a llegar hasta el de 20 incluso más. Bien. Cuando hemos hecho un backtest de este tipo donde hemos comparado TPs de diferente potencial, es muy sano analizar a simple vista, es un vistazo, cómo se repiten los patrones de rachas negativas. Es decir, estos patrones de rachas negativas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 8 operaciones perdedoras. Perdedoras o empate. Y luego tengo 3 TPs. Si estoy negativizado, estos 3 TPs no los cojo. Vamos a poner el riesgo en 0.95, como he dicho antes. Y veis como esta columna, la columna J, que es la del 4R, hay muchos más TPs que las otras. Entonces, a lo mejor psicológicamente vosotros, alguno de vosotros, no está preparado para buscar 20 R's. Porque no estáis preparados para sufrir toda esta racha negativa. Fijaros, qué pedazo de racha negativa. Sí, luego llega el TP de 20 R's y luego llegan 3 operaciones y otro TP de 20 R's. Pero os habéis tenido que comer todo esto de arriba. Y al fin y al cabo, todo este estatus psicológico de estrés que os va a provocar no merece tanto la pena. A lo mejor, para pasar de aquí a aquí, partiendo de aquí, a lo mejor os conforméis con esto. Entonces, habríais llegado a la conclusión de que no queréis ganar tanto. Fijaros, la mentalidad. Y son razonamientos bastante simples que nacen de un simple vistazo de analizar esto y de analizar esto. ¿Alguno os habéis planteado alguna vez desechar un modelo más rentable que otro? Contestaros sinceramente. El modelo T37, T38 que hemos operado durante un año, que lo tenéis arriba en la propia página donde tenéis la biblioteca, tenéis el statement. Es un modelo donde no hemos operado ninguna operación de más de creo que 5 o 6 R's. No hay ninguna operación que hayamos ganado más de 6 R's. Es decir, hemos desechado esto. Vamos más bien por aquí. Y es un modelo rentable y está demostrado. Vale, yo sé que muchos de vosotros con toda esta información pues probablemente os va a doler un poco la cabeza porque es un cambio de paradigma muy grande. Pero bueno, es un poco lo que buscamos. Que cambiéis esa mentalidad. Si os hace bien, claro. Cada uno es libre al final. El tema está en que yo este backtest os lo planteo a vosotros y este backtest lo podéis hacer vosotros exactamente igual. Si no es exactamente en vez de 6 con 3, 6 con 2. Bueno, no va a modificar en gran medida este resultado. La gráfica va a ser muy similar, muy similar, si lo hacéis cualquiera de vosotros. Y es que eso es un requisito del trading cuantitativo, que sea replicable. Cuando algo es replicable no ha lugar a dudas. ni con vosotros mismos. ni con los demás. Nadie, ni vosotros, os podéis reprochar nada, os podéis contradecir. que es mejor ir a por 4 o ir a por 20. Vosotros ya podéis contestar con un criterio. Y el que os diga que es mejor ir a por 20, ya podéis contestarle no. Para mí no, porque psicológicamente no estoy preparado para sufrir estas pérdidas. ¿Veis? Y aquí vemos cómo, de hecho, el modelo de 4Rs, la cuenta empieza en positivo, quitando la primera operación, que es un stop loss, ya rápidamente está en positivo, que lo veis aquí. Pero las otras 3 están en negativo. Están en negativo y esta está en positivo. Ahora podéis estar contentos de que aquí tenéis una ganancia del 5% después de 50 operaciones y podéis pensar después de 50 operaciones que operar 4Rs es mejor que operar 12Rs en cuanto a rentabilidad. Es decir, si hacéis un corte aquí, pues claramente gana este. Pero si hacéis un corte aquí, en rentabilidad lo que gana es este. Y si recordáis el primer día o el segundo día cuando os comentaba podemos querer maximizar la ganancia. Si queremos maximizar la ganancia y no nos importa nada, absolutamente nada más que maximizar la ganancia que, ¿cuál elegimos? El rojo, ¿verdad? Porque está un poco más por encima. pero también podemos querer minimizar otro tipo de detalles como por ejemplo nuestro estrés. Y esto es como un eslabón perdido que está ahí que se llama psicología y que lo dejamos pasar y yo le doy mucha importancia porque es al final el causante de que compréis, vendáis, abráis y cerréis operaciones. Y es muy sano hacer un vistazo de cómo es la progresión de operaciones. Y haced una simulación, imaginad que estáis aquí, empecéis aquí, tp, tp, stop, tp, stop, tp, tp, y aquí estáis súper contentos. Ya, pero ¿qué vais a hacer cuando lleguen ocho stops? Claro, aquí es muy fácil comprarlo porque ya estamos viendo lo que pasa pero en real hay que estar ahí. Hay que estar ahí. Y aquí podéis sacar una vez que tengáis un backtest hecho y los comparéis. Podéis comparar backtests para diferentes tp's pero este backtest podría ser para diferentes stop loss. Por ejemplo, esto podría ser para el gatillo 1, esto podría ser el gatillo 2, esto podría ser el gatillo 3. Todo esto para cuatro r's. Luego repetís el proceso, lo mismo, comparéis los cuatro gatillos para ocho r's. ¿Veis cómo se expande todo? Se expande. Es exponencial. con dos cosas. Cuatro r's y ocho r's y cuatro tp's. Ya tenéis aquí para trabajar muchísimo tiempo. y aquí probablemente hay modelos rentables. Así que, pues muy bien chicos, bueno, esto es todo por hoy. Quería hacer un pequeño repaso de lo que me habíamos visto hasta ahora y introducir un gatillo más, que es el martillo y el martillo más la vela interna. Luego la forma de sacar beneficio del primer obstáculo o el eneavo, el enésimo obstáculo, siempre y cuando esté por encima de 3R, de 5R, de 7R. Eso es algo muy interesante de backtestear. Os vais a sorprender cuando lo hagáis. Hemos visto cómo utilizar el break-even de una forma básica. El próximo día, los próximos días vamos a verlo bien y vamos a ver diferencias entre poner break-even más arriba, más abajo y el análisis de este backtest de mil eventos. Y sobre todo lo importante aquí es que creo que veis como según donde hagamos el corte podemos extraer diferentes conclusiones. Por ejemplo, en todo este rango de aquí a aquí hagamos donde hagamos el corte las conclusiones son muy parecidas. Pero puede ocurrir que este modelo 1 en lugar de venir por aquí venga aquí y haga así y luego cambie y haga así. Y después de muchos eventos que el modelo verde sea el más definitario. Pero si hacemos el corte aquí podemos pensar que el modelo verde el de 4R es mucho más rentable que los otros y no era cierto. 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 Gracias.